Vamos a la perga perro Perca me pare perca Atento de hijo de Carlos, atento Atención creo algo así, algo más pendejo Osea algo muy formal pues Cuidado creo que dijo Epa eh Pasos, 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 ven Ya ando lo guiado perro, uy merga Toma chica Son dos Y ya nos va conmigo Maldas a los lobis a los perros Corre perro Opa Protector Un gran trabajo Un gran trabajo Como que tengo aquí No me gusta Aparta No, no te has sorprendido Atacasco por tres 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 I need a weapon I need a weapon Puta madre, men ¿Dónde está? Ahí mismo está ¿Dónde está? Ahí, entre el sub, entre el sub ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada más para atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chicalo al Bata, chicalo al Bata A ver Bata creo que anda perdido, man No tiene balas en la QBZ Creo que te anda chingando Pero yo le daba 40px Después sea, a mí me sale que tiene 0px Tengo zapatillas No, no es lo para recoger No sé si se le habrá olvidado recargar Cuidado Ya si se le habrá olvidado No sé si le habrá olvidado Tiene que ira No sé si se le habrá olvidado ¿Verdad? Que si me hace falta Ya si me hace falta ¿Que me hace falta? No hay nada, es que no hay nada Oh, que no me jodes Que, 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 que no me tenia, que no me tenia A los dos, brother Bueno, el vato, el que teniamos Estaba medio pendejo, la verdad